mira lo que es todo ten cuidado que ella tiene unos chuzos sí claro que vamos a ver gully alexarra cogerla bien cogerla bien así con aquí tranquila qué pasa qué pasa tenla ahí tenla ahí tenla ahí no pasa nada y como dice el de pescamos ese pescado tan chévere hola es a christian te viniste desde canadá para mirar las cachamas como la vez tócalo bonito no la vamos a comer sí a la noche buenos días parceros vamos a iniciar una nueva aventura vamos dirigidos hacia el río camo hayamos algunas cosas listas estamos preparados mira vamos con un gran amigo aquí christian hola señor bienvenido a de pesca gracias de dónde vienes christian soy de canadá vienes de canadá alberta es calgary es cuidad muy bien muy bien y a qué vienes a colombia por el pescado vienes a pescar vamos a pescar vamos de pesca vamos de pesca vamos así es y por aquí alguien especial julie ve un segundo mira ella es julie julie nos va a acompañar en esta aventura julie qué expectativa tiene julie es la actitud así que parceros vamos a ver vamos a disfrutar un poco de este día tan maravilloso que está haciendo que dios nos da así que bienvenidos a este nuevo capítulo de pesca así que vamos muchachos bueno parceros vea julie ya está lista ya tiene su anzuelo bueno pues venga a ver ya cristiano espérame yo armo la mía para no tener que esperar más cristian cómo te sientes con este sol mucho calor ahorita se toma una gaseos y está una cervecita cristian de canadá viene directamente a pescar con de pescábamos así que nos fuimos muchachos y colombianas y colombianas ven ven señor mira hoy la carne a los intestinos del del pollo bueno vamos rico vamos a carnar vamos a carnar y a lanzar acá que en este sitio se ve que está muy bueno para pescar vamos a ver bueno vamos a lanzar a ver este mal le damos un poco de tripa para que trague hoy bien suéltale 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 gracias muy bien cristian muy pero muy bien está lanzando excelente el equipo de pesca vamos vea dale 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 sale eso levanta la vara eso muy bien levanta la vara y recoge recoge muy bien así es que traes uniculo bien 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 no pasa nada ay pero yuli sabes algo lo cogimos del estómago no sé por qué se atravesó por ahí mira, lo peor es todo ten cuidado que ella tiene unos chuzos claro que sí está mira Julie, acá estos chuzos son donde te dejes pinchar duele mucho así es de pesca vamos de pesca vamos así es, muy bien la primera captura muy bien mis amigos muy bien bueno parceiro, aquí ya tratamos algo una cachama por fin si la viste Julie una cachama preciosa muy bonita la cachamita si roja, la quieres sacar Julie así está bien la miramos acá vamos a ver, la traemos una cachamita bonita y la estábamos pidiendo ¿no Julie? ¿qué estábamos diciendo? ¿señor? yo tengo un hilo ahí ya, ya, ya lo sacamos mira Cristian traemos un pez un pez grande ahí lo traemos ahí lo traemos papá ahí traemos nuestra cachamita Julie atrapa otra ahí viene la cachamita mira parceros sé que es una cachama porque la acabamos de mirar ¿cierto Julie? ¿cierto Cristian? esto y tengo dos tienes dos, ¿qué? sí eso, dos Julie, la puedes sacar? ay Dios mío la puedes sacar o no? míralo ¿cómo la ves Julie? muy grande sí, está grandecita coge el nilo y échala al agua aquí levántate vamos a ver Julie alexandra levántala cógela bien cógela bien así Julie cógela aquí tranquila ¿qué pasa? ¿qué pasa? es un asunto delicioso tenla ahí tenla ahí tenla ahí no pasa nada sí mira esto es espectacular cógela de la cola Julie no pasa nada tranquila yo tranquila que yo no te voy a hacer daño cógela de la cola wow Julie ¿cómo ves esa captura? cógela de la cola eso y ¿cómo dice? de pescamos ay vea ese pescado tan chévere ¿cómo la ves? muy brillante ¿ah? Cristian muy brillante te viniste desde Canadá para mirar las cachamas Cristian ¿cómo la ves? tócala bonito ¿nos la vamos a comer? sí a la noche en la noche no es momento no ay no ay no sí sí, está bien Julie, ¿cómo la has pasado? dime qué tal la experiencia con de pescábamos muy rico ¿sí? sí, delicioso ya lo desenredamos que se atreve bueno que se atreve no se atreve ahí está ahora sí así que parceros una aventura muy buena ¿y qué vamos a comer? no la vayas a soltar Cristian no, no, no te la vamos a comer yo tengo hambre ¿tú no? no, en ese momento no pero en la noche sí sí, sí, sí ¿cómo las? muy bien mis amigos bueno, parceros vamos a seguir ¿está bien? sí, baja el otro poquito hacia atrás eso, tú lo hay sí, qué bien mira, aquí con Julie estamos bregando dale, Julie, dale, dale que es un pescado grande Julie eso es Julie, pasito, pasito Julie me asustó, marica Julie Julie, bien se cogió su sierra cagona monstruo vea mire su sierra cagona monstruo bravo, Julie este es acá bien su primer pescado Julie Alexandra Julie, Alexandra te quieres arenas arenillas presidente de Restrepo meta miren esa sierra cagona tan hijo de puta dicen hay un cuento que dice que lo que uno saca es lo que uno se parece y esto es sierra cagona ¿qué será? ¿qué será? mis amigos mis amigos ¿cómo estás? muy bien muy bien creo vea esa sierra esta rica esta es bonita y eso claro es chuzar sí chuzar tócala bueno vamos a dejarla esta no la llevamos claro rica sabrosa deliciosa porque pueda me lo merezco bueno papita nos fuimos de sierrilla cagóncina cagón 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 porque le dicen así no sé suéltale un poquito ya lo atrapaste Julie bien no sé ay como lo vas a dejar ir Julie dile algo a los fans dile algo lo siento mucho no ahí lo traes ahí lo traes ahí lo traes Julie mira ahí lo traes Julie pero debes tener cuidado al subirlo aquí al bote cuidado te chuzas o me chuzas un pie y Alexandra Tellez no me va a dejar chuzar pequeño Julie pequeño no es grandísimo no viste el pequeñito que cogí es grande y ahora ¿dónde lo cojo? bueno a ver debes tener cuidado agárralo por la cabeza primero espera un segundo cógelo de aquí mira bájalo primero lo pones en el en el bote eso y luego le coge la cabecita y le mete los dedos aquí detrás de las aletas y ahora sí ¿viste? ¿lo quieres intentar? bueno inténtalo ten cuidado ten mucho cuidado aquí tocale la cabeza suave eso y ¿ahí? excelente ahí ya Julie muy bien ahora salta el anzuelo ¿a dónde está el punto que usted dice que chuzan? esto mira mira esto y esto Julie ok Julie no lo apretes tanto porque ¿qué? fuera hemorroides no lo apretes ten cuidado Julie Alexandra porque no lo vas a liberar sí pero hay que primero hay que quitarle los cachos estos mira tenganlo duro tenlo duro ya mira eso es como una uña mira y luego lo quitas mira esto es un chuzo pero terrible es tener mucho cuidado ahora te lo puedes ya 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 hacia el otro lado hacia el otro ya un poquito ¿qué pasó? ¿listo? ahora de acá arriba pescada de gato sí pez gato le dicen también por las barbas eso Julie muy bien ¿un gusto? excelente sí grande ¿cierto? grande my friends no se la pasa si no vea voliendo tripa échale en el hielo de una vez ¿listo? muy bien Julie excelente bien hecho no ven arregla la carnada que quede más redonda ya te explico ven muy bien Julie se olió pero una dura para jalar ni curo papá hágale a ver uy ojalá sea una cachama Julie ¿qué era? no sé no sé es algo uy unicurote Julie igual al otro cuidado 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 espera 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 desenredate acá primero qué unicurote muy bien muy bien lo siento lo siento muy bien Julie alzale un poco para mirarlo acá póngalo como te dije eso y dale lo mismo y dale lo mismo que te dije por el ventito acá uy ese está grandote Julie levantale un poquito aquí para la cámara eso ¿cómo te ha ido? muy bien contenta ahora sí estoy contenta ¿ahora sí? hazle hacia el otro lado hacia el otro lado eso que haces hacia un lado y luego le haces hacia el otro y ya sea blanda ¿no? no está dura bueno bueno pues ya te ayudo espera Julie ¿cómo así? no mariega usted tenía que haberme traído antes por acá Julie ¿te volviste loca? ¿qué cogiste? se fue fue puta no ahí lo traes Julie no lo dejan ni caer y se lo comen tenga cuidado ¿cómo se la ven? Dios mío se la llaman la Yulisita ¿la Yulisita? Dios mío la Yulisita ¡Hasta luego! ¿qué es eso? mucho Nicurote Julie ten mucho cuidado sí, sí, sí tan, tan, tan eso Dios mío no, no o sea lo solté y ya lo lanzó y de una vez ¿no? qué bueno ¿no? sí, claro buenísimo lo que me da duro es quitar esta a mí es que es dura ¿y te pones nerviosa? es la felicidad de la pesca ¿no, Yulisita? sí, es rico sí, claro hay que terminar con esos de hoja dolorido Yulis y las pinzas toca ver si algún fan nos regala unas pinzas ¿sí o no? vamos a ver porque toca que salga la otra para la próxima pesca ¿no? parceros dejen en sus comentarios si les gustaría que Yulis volviera a las pescas bueno vale vamos a ver ¿qué dijo? ¿Yulisita? mira Yulisita hashtag Yulisita vamos a ver parceros ya seguimos en el mismo sitio y vamos a ver si nos ponemos una cachava acá este sitio está muy bueno vamos a ver parceros ¿qué buena? Dime Yuli Yuli Dios mío esta muchacha es la muchacha de los NICUROS si viene rápido ay Yuli mira otro Yuli ten cuidado ten mucho cuidado Yuli cuando te duela ¿viste cuando boté sangre en la mano? ten mucho cuidado mira esta hija de curote Yuli ven mira sonríe sonríe mira la cámara pon el pescado pon el pescado ahí está ahí lo cogí papá sí pero son sonríe sonríe y ojalá que lo traiga y se pegue una pallara por ahí para peliarle un rato las pallaras son unos peces grandes ese anzuelote que se comió este NICURO bueno parcero vamos a seguir que este punto está bueno también ahora sí mis amigos ok relajado ya está un poco más tranquilo mis amigos un éxito la pesca mis amigos un éxito la pesca un relajado mucho sol mucho agua mucho sol chica tú qué opinas de la pesca Yuli muy buena solo buenas mucho sol mucho sol se quemó mira lo otro parece un camarón ve mírame mi amigo se lo comieron mira me va a decir experto mis amigos bueno parcero así que para despedirnos un abrazo a todos ustedes espero verlos en un pronto video un abracito bye 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 gracias cheers ¡Oye!